como están qué gusto saludarlos el día de hoy pues como ven esta combi con licencia de coca cola de la marca tiny como la ven amigos está muy padre escala 1.64 como ven buy someone you love a coke, cómprale una coca a la persona quien amas, como ven amigos aquí tenemos un producto oficialmente licenciado con autorización de volkswagen como ven amigos, padrísima esta combi pues vamos a revisarla, quédense en el canal qué bonita pieza amigos nos la mandó nuestro amigo gabriele guadalajara vamos a abrirlo para revisarla a ver qué tal viene vean qué bonito capello amigos muy padre está la verdad es un producto de calidad como ven padrísimo coca cola ahorita lo vamos a liberar de su capelo para ver qué tal viene miren atrae hasta sus sus coca colitas ahí arriba pues vamos a liberarla acompañe parece ser que sólo tiene un tornillo vamos a ver cómo como la zafamos aquí tiene una puerta la cara y qué bonita pieza qué bonita pieza amigos en este capelo de fantasía vean qué hermosa combi súper detallada amigos gracias mi amigo gabriel un abrazo hasta guadalajara como ven sus llantas de goma con tapones rojos muy padre se muy bonita muy bonita muy bonita muy detallada aquí en joy coca cola como ven amigos esta marca icónica de refrescos tiene sus calaveras su placa su defensa los cuartitos bien detallados y parece ser que su tanque de gasolina muy muy bonita y sobre todo chiquen estas coca colas en su en su en su caja como ven estas coca colas miniaturas muy padres están no no se mueven aquí en la canastilla dos tres cuatro seis por cuatro veinticuatro como ven qué bonita está en los interiores en color negro su volante los asientos no abre las puertas ni nada pero está súper detallada como ven esta pieza amigos de esta marca tiny qué bonitas qué bonitas piezas y esta la verdad me impresionó por el detalle vamos a ver si ruedan amigos en eso si no no ruedan mucho de la verdad un poquito como que las llantas no no ruedan mucho la verdad es más como de decorativo que de uso rudo tiene metal metal por todos lados abajo el chasis y en la parte de arriba pues aquí tenemos green light amigos perdón pensé que decía tiny pero dice aquí green light 2015 como ven amigos solo que tiny green light le maquiló a tiny voy a preguntarle a mi amigo gabriel que me dé más información sobre este producto tal vez sea una colaboración para coleccionistas adultos como ven amigos dynamic ribbon device coca cola company todos los derechos reservados como ven amigos todo y todo y todo y es límite padrísimo está todo y es así es que tal vez fue una licencia una colaboración hecho en china y aquí dice y aquí dice la licencia y aquí dice tiny es la primera vez que tengo un producto de este tipo amigos vamos a preguntarle a nuestro amigo gabriel que me dé más información pero por lo pronto aquí abajo podemos ver que dice green light 2015 hecho en china volkswagen tipo 2 panel van usado bajo licencia 1975 como ven 79 perdón pues preciosa está esta combi preciosa amigos muy muy bonita muy detallada y la verdad estoy impresionado con la lo realista de este este vehículo como ven amigos ya habían visto esta marca que opinan de esta camioneta esta pero de super lujo amigos y para los fanáticos de coca cola pues aquí tenemos esta con toda la tampografía el frente trasero esta de 10 como ven amigos les pareció esta pieza que les parece que opinan y pues vamos a tomarle unas fotitos quédense en el canal increíble amigos increíble esta combi de green light hecha por green light con estos tampos de coca-cola está espectacular amigos pues una super pieza y pues muy recomendable esta combi les agradezco que se hayan quedado hasta el final del vídeo gracias por su like y seguimos en el canal y Gracias por ver el video.